Bien, señores pasajeros, en un momento paso a entregar las maravillosas ofertas para todos ustedes la lapicera multicolor la medallita milagrosa y como si esto fuera poco las cuatro pilas con solo un peso y una de más según otra persona va a decidir aprovechar la oferta Tengo el disco de Daddy Shake La seco en pa' case Pase con paz Buscando la forma novedosa Que nos saque ahora de esta perdición Necesitamos lo suficiente y no nos interesa tener de más Buscando la forma no perdón Que nos saque ahora de esta perdición De esta perdición De esta perdición Hacer un palacer, necesitamos lo suficiente No nos interesa tener de más Solo trabajo, lo hago digno Para acabar con la presión Cumplí con la misión de mantener a nuestros hijos Vendiendo algo o rebuscando la basura de un pasado Y un presente de gobernantes, delincuentes, indiferentes Que roban, que venden todo lo que podría ser La solución de esta canción Estoy a buscar, nena, estoy a buscar Si supiera a dónde ir Intentaría en fuga Llegará hasta la cima de todo Sentirse vivo Llegará hasta la inmensidad Para sentirse vivo Casi, compa, casi Casi, compa Ahí va, que trapo de piso Sacado el escudo Buenas tardes, señora Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué andas buscando? Buscando Buscando Una forma novedosa Que nos sacre Ahora De esta perdición Nada más De esta perdición De esta perdición Muy buenas noches Muy agradecido de estar acá, la verdad Por todo el esfuerzo que han hecho Para que podamos estar aquí De todo corazón Muy agradecido a ustedes por la presencia Gracias